¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Ah 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 Tout va a frustrated Este trauma entre los dos Si yo no me hacía feliz Mis días años Si yo no me hacía feliz Si grand hurts ¿De dónde vas a arrepentir? Que veas que no es verdad, su riqueza comparada, con lo que así te vi, me hace la felicidad. Te va a ser como un amor, un ingeniero, me lo abrimen por sincero, que viven en soledad, pero te vas a repetir. Todo esto, vamos a ver con el colito, porque yo creo que la gente está brincando, pero allá atrás nos están apaginando, nos están brincando. Pero vamos todos con el colito de esta canción, a ver, nos quiero escuchar. Ay, pero te vas a repetir Volveré a la vida ¡Eso! Con lo que haces ¡Vamos! Pero es que la felicidad No siento un día que hay que irme en el mundo No sé si me voy por mi celo Que viviré en soledad Pero te vas a repetir Muchas gracias